la verdad es que yo creo que sí que en esa va a cambiar el mundo porque está incidiendo en un campo que es el sistema nervioso vegetativo que hasta ahora de esta manera yo no lo conocía y sólo estaba lo que era a nivel de medicación por ejemplo pero no modulaba sino que por ejemplo en una depresión pues o un estrés lo que hacía era activar o inhibir el sistema nervioso pero no modularlo eso en este tema luego por ejemplo también en casos de esclerosis múltiple que bueno es una enfermedad tampoco está bien tratada porque no se sabe bien y esto también va a tener un buen resultado entonces yo veo que la tecnología en esa al incidir en este sistema pues va a tener un buen futuro la verdad en la salud en general la medicina mundial